Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Banco Central y IRD destacan dinamismo de la industria local. Aumentan ventas y producción en marzo. La industria de manufactura local registró un importante aumento en el volumen de ventas, producción y exportaciones durante el mes de marzo, según registra el Índice Mensual de Actividad Manufacturera, IMAE, que coincide con el Indicador Mensual de Actividad Económica publicado por el Banco Central, destacando al sector industrial entre las actividades que mayor aportan al crecimiento de la economía dominicana. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, ha priorizado políticas públicas para dinamizar la industria de manufactura local, que es la actividad económica dedicada a la transformación de diferentes materias primas en productos de primera necesidad, como alimentos, bebidas y otras como textiles, vestimenta y tabaco. Según el Banco Central de República Dominicana, registró un incremento de 4.2% en términos de valor agregado, destacándose el desempeño mostrado en el mes de marzo, con un aumento de 3.9% alineado con el indicador mensual que compila la Asociación de Industrias de República Dominicana, IRD, al alcanzar el índice un valor de 63.7% en el mes de marzo, mostrando incrementos en las variables de inventario de materias primas, volumen de producción y volumen de ventas superior al 62.8% del mes anterior y muy por encima del 50.0%, umbral a partir del cual se considera que la perspectiva del sector es positiva y que se mantiene en ese renglón desde que asumió el nuevo gobierno. En el MIG, somos mucho más.